La Catedral de Morelia comenzó a construirse en 1660 y estuvo lista en el año de 1744. Cuando se fundó el Obispado de Michoacán en 1536, tuvo como sedes primero al poblado de Sinsunzán, después a Pátzcuaro y finalmente a la ciudad de Valladolid. En la que se asentó en 1580. La Pula Papal se fundó la diócesis de Michoacán, y no Michoacán, sino Michoacán, en la ciudad de Sinsunzán en el año de 1539. En el año de 1540, el primer obispo de Michoacán, Don Vasco de Quiroga, tuvo a bien cambiarla a Pátzcuaro, en lo que hoy es la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Y finalmente, ya muerto Don Vasco de Quiroga, y por presión de los españoles que vivían en la Nueva Valladolid, se trasladó la diócesis aquí, en un edificio que se destruyó, que estaba en los terrenos de los Agustinos, y finalmente, bueno, se tiene el asiento de la diócesis en este edificio. La diócesis de Michoacán ha tenido cuatro catedrales. La catedral de entonces fue presa de un incendio, por lo que se inició la construcción de una nueva en 1660, de acuerdo al proyecto de Vicencio Barroso de la Escayola. Esta se concluyó en el año de 1744. El estilo de su fachada es barroco sobrio, y en el interior es de un estilo neoclásico, y en él destacan el órgano del coro, y un bello manifestador de plata labrada, y que se ubica en el altar principal, y que pertenece al siglo XVIII. Una de las características que hacen aún más especial a la catedral, es un monumental órgano tubular, San Gregorio Magno, de un estilo churrigueresco, y es el segundo más grande de México. El órgano monumental de la catedral de Morelia, es un instrumento musical tubular, de 4600 flautas, fabricado en Alemania a principios del siglo XX. El órgano por sus características de sonorización, es uno de los más importantes de México, y anualmente es el Festival Internacional de Órgano de Morelia. En esta misma, recibieron el bautismo don José María Morelos, y Agustín de Iturbide. Creo que sí, la catedral de Morelia es uno de los edificios más bellos que hay en México, pero también es considerado como de los más ricos y de los más elegantes. Tardaron 84 años en construirla. Comenzó en el año de 1660 la construcción, y terminó 84 años más tarde, en 1744. Así es de que, como pueden ustedes deducir, las personas que la iniciaron, pues nunca la vieron terminada como esta obra. Así que si visitas Morelia, no te puedes ir sin visitar su catedral.